Vamos con el siguiente tema, a ver. El buzón tributario. El buzón tributario es un medio de comunicación con el SAT, contribuyente y SAT, contribuyente y autoridad fiscal. El buzón tributario nos sirve para hacer varios trámites en el portal del SAT, pero sin embargo hay que decirlo que también la autoridad lo puede considerar para efectos de llevar una notificación, una auditoría, una revisión electrónica como tal. El buzón es tan importante, digo, es muy importante para la autoridad fiscal. Y vean qué interesante, el artículo vigésimo transitorio de la resolución miscelánea fiscal 2020, vigésimo transitorio, establece que las autoridades de la administración pública centralizada y para estatal del gobierno federal, estatal o municipal, los tres sectores, o los organismos constitucionalmente autónomos, así como los particulares, podrán hacer uso del buzón tributario como medio de comunicación entre autoridad y particular o entre sí a partir del 31 de diciembre 2020. Quiero comentar que esta disposición ha estado en años anteriores, nos han dicho que el 31 de diciembre de tal año, aún no tiene aplicación, hay que comentarlo, pero este año, igual como años anteriores, nos dice que el propio gobierno, la administración pública centralizada y para estatal, federal, estatal o municipal, podrán hacer uso del buzón tributario, entre particulares, aquí yo lo que entiendo es que me imagino que si un particular, un contribuyente, hace un contrato o realiza un contrato con el gobierno estatal, pueden hacer uso del buzón tributario, para efectos de llevar a cabo ciertas operaciones, hay que aclarar el 17L primer párrafo, 17L primer párrafo del código fiscal de la federación, establece que va a ser a petición y que el particular, el contribuyente, lo tiene que autorizar, no es así de que ya lo, ya lo, lo tiene que habilitar, no, aquí básicamente es a petición y el particular lo tiene que autorizar, lo tiene que aceptar como tal, pero viene de años anteriores y nos vuelven a ratificar, 31 de diciembre 2020, así que vamos a estar a la espera y que ya sea un hecho, que ya se venga utilizando el buzón tributario, siguiente, vigésimo primero transitorio, establece que para los efectos del 17K fracción primera del código, las autoridades fiscales distintas al SAT, como es el Seguro Social, el Infonavit, Conagua, la Procuraduría Federal del Consumidor, así como autoridades locales de entidades federativas, igual podrán hacer uso del buzón tributario, para la notificación electrónica de actos o resoluciones administrativas, aquí es muy interesante el tema, porque el Seguro Social quiere utilizar el buzón tributario para llevar a cabo ciertas notificaciones, dice lo anterior a partir de 31 de diciembre 2020, oye Victorio, o sea que actualmente no es obligatorio, hay que recordar que las notificaciones que en el código hagan referencia al buzón, esto es muy importante el tema, deberán realizarse de conformidad a las otras formas establecidas en el artículo 134, aquí a qué quiero llegar, que el Seguro Social ya puede utilizar el buzón tributario para llevar a cabo sus notificaciones, hay que recordar que el código se modificó en donde existe la obligación de habilitar el buzón tributario, en donde dice el propio código que la forma de llevar a cabo las notificaciones, será en primer término el uso del buzón tributario, entonces que no se les olvide que o que no se sorprendan que el Seguro Social haga uso del propio buzón tributario, aplicando, hay que recordar, aplicando el código fiscal de la federación, porque hay que recordar que para llevar a cabo sus revisiones, tienen que aplicar el código y el código ya habilita o ya dice, sabes qué, todos los contribuyentes tienen que habilitar el buzón tributario, entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque de entrada nos dice optativo 31 de diciembre, sin embargo, en cuestión de notificaciones, básicamente sí puede el Seguro Social usar el buzón tributario, no es el caso, por ejemplo, de Conagua, no es el caso, por ejemplo, de la Procuraduría Federal del Consumidor, aquí es distinto, aquí ellos, primero que nada, sí pueden hacer uso del buzón, sin embargo, esto sería a partir del 31 de diciembre 2020, hay que estar al pendiente y por favor, consideren esta parte del buzón tributario, porque ahora el buzón tributario será obligatorio o deberán habilitar el buzón tributario, todas las físicas y todas las morales, siguiente lámina del tema que estamos conversando, 17K del código, vean qué interesante el tema, 17K del código, dice, establece que la física y moral que esté inscrita en el RFC, tendrá asignado un buzón tributario, hasta aquí, era lo que estuvo hasta el año pasado, actualmente está, pero estaba como que pareciera que de manera optativa, decían, tendrán asignado un buzón tributario, consistente en un sistema de comunicación electrónico ubicado en la página del SAT, es decir, todo contribuyente física y moral tiene asignado un buzón tributario, ¿en qué cambia para este año? Para este año, a partir del primero de enero 2020, nos dice, para efectos del párrafo anterior, los contribuyentes deberán habilitar el buzón tributario, esto cambia a partir de este año, es decir, físicas y morales deben habilitar el buzón tributario, y esta es la preocupación, sobre todo de muchas físicas, ¿por qué? Porque al ser obligatorio, al ser obligatorio, todas las físicas, honorarios, arrendamiento, asalariados, dividendos, intereses, entre otras, entre otros, deben habilitar el buzón tributario, como está la redacción, como está el 17K del Código Fiscal de la Federación. Dice, registrar y mantener actualizado el buzón tributario, es decir, debe de estar actualizando el buzón de acuerdo, dice aquí, al procedimiento que al efecto establezca el SAT, medio de contacto, es decir, yo tengo que, una vez que habilite el buzón tributario, yo tengo que proporcionar un medio de contacto que determine el SAT mediante reglas de carácter general, y esa sería la pregunta, ¿cuáles son los medios de contacto que va o que determina el SAT a fin de habilitar este buzón tributario? Entonces, aquí, de entrada, todas las físicas, todas las morales, tienen que habilitar el buzón tributario. Esa sería la primera condicionante, habilitar el buzón tributario. Siguiente, tienes que mantener actualizado el buzón tributario, y es importante que lo tengas actualizado con, actualizando los medios de contacto. Dice, de acuerdo a reglas que publique el SAT. Y bueno, ahora, actualmente, ya podemos actualizar el buzón tributario. ¿Y cuáles son los medios de contacto? Medio de contacto, correo electrónico, y en su caso, número de, el teléfono celular. Número de teléfono, dice aquí, número de teléfono celular. Entonces, esos serían los medios de contacto que determina el SAT a fin de mantener actualizado el buzón tributario. Y aquí tenemos un acuse donde se está actualizando. Yo aquí decidí insertar o poner mi correo electrónico. Pongo el correo electrónico, se actualiza. Y de esta forma, yo ya tengo actualizado el buzón tributario. La siguiente pregunta sería, ¿qué pasa si no lo hago? La autoridad fiscal procederá a multar a los contribuyentes. Una, una multa por no habilitar el buzón tributario. Ya lo habilité, pero no lo tengo actualizado. También me haré, me haré acreedor a una multa por no actualizar el buzón. Esto es muy interesante porque, amigos, yo te recomiendo, de entrada, habilita el buzón tributario. Esa sería la primera recomendación. Segundo, proporciona el medio de contacto, el correo electrónico, o en su caso, el teléfono. Una vez que ya tengas ese medio de contacto, vas a tener que mantener actualizado ese dato. Si cambié de teléfono, o en su caso, cambié de correo, yo tengo que actualizar el buzón tributario. La multa por no habilitar o por no mantener actualizado el medio de contacto, 3,080 pesos, como mínimo a 9,250. Entonces, si es importante, amigos, que consideren esta infracción, que consideren esta multa, porque de no habilitar el buzón o de no mantener actualizado el medio de contacto, la autoridad me puede sancionar. Ahora bien, quiero comentar lo siguiente. La regla 3.13.27, aquí viene lo del tema, la resolución miscelánea. La regla 3.13.27, 3.13.27, nos da la posibilidad y nos dice lo siguiente. Y esta básicamente es una facilidad para los que tributen en el régimen de incorporación fiscal. ¿Qué dice? Quedan relevados de la obligación de realizar el trámite de habilitar el buzón tributario. ¡Qué interesante! Es decir, régimen de incorporación fiscal y aquellos que, porque también menciona sección tercera del capítulo 2, del título cuarto. ¿Quiénes son sección tercera, capítulo 2, título cuarto? Son personas físicas, lo voy a comentar más adelante, que tienen ingresos a través de plataformas digitales. Son esas personas. Es decir, si soy una persona física que genero ingreso por vender bienes o prestar un servicio a través de plataforma digital, aplicación informática, internet o similares, y estoy en ese supuesto, y es el único ingreso, quedo relevado de habilitar el buzón tributario. Interesante. Entonces, son dos personas que quedan relevadas de habilitar el buzón tributario. Régimen de incorporación fiscal y personas físicas que obtengan ingresos, ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, a través de plataformas digitales, que básicamente son este tipo de personas que están en la sección tercera, capítulo 2, título cuarto de ley de renta. Entonces, qué interesante, porque quedan relevados. Sin embargo, de acuerdo al cuadragésimo, séptimo transitorio, miscelánea fiscal 2020, viene una facilidad para físicas y morales que no tengan habilitado el buzón tributario. Dice que será aplicable para personas morales a partir del 31 de marzo 2020. Ahí está la buena noticia para personas morales. Para personas físicas a partir del 30 de abril 2020. ¿Qué significa? que las físicas que no tengan habilitado el buzón tributario, el propio transitorio cuadragésimo, cuadragésimo, séptimo transitorio, menciona que las físicas, todo física, honorarios, arrendamiento, dividendos, básicamente tendrán la obligación de habilitar el buzón hasta 30 de abril de 2020. Al final, es una, es un beneficio, es una facilidad a través de reglas de carácter general. Y viene lo siguiente, no obstante lo anterior, el uso obligatorio del buzón será optativo para los trabajadores. Qué interesante. Trabajadores o asimilados a salarios. Asimilados a salarios. Qué buena noticia. Es decir, quedan relevados régimen de incorporación fiscal, personas físicas que tienen, generan ingresos por venta de bienes o prestación de servicios a través de plataformas digitales y asalariados de manera optativa, también, de manera optativa, básicamente, si quiere habilitar el buzón, adelante, pero no será obligatorio para asalariados o asimilados a salarios. Así que, los contribuyentes que acabo de comentar quedan relevados. Una, relevado totalmente y la otra tendrá el carácter de opcional. Si quiere, el asalariado lo puede hacer. Los demás casos, hay ciertas fechas para habilitar el buzón tributario, ciertas fechas para habilitar el buzón tributario. Entonces, aquí, pues, es una facilidad para estos contribuyentes que, de entrada, de acuerdo a la reforma fiscal 2020, tendría que ser de carácter obligatorio a partir del primero de enero 2020. No así, de acuerdo a reglas de carácter general y, en su caso, al transitorio cuadragésimo, séptimo transitorio, resolución miscelánea fiscal 2020. Qué interesante. Bueno, ese sería el tema de buzón tributario. Vamos con el siguiente tema. La cancelación del certificado de sello digital. Este tema también será, para este año, una de las operaciones o una de las facultades que tendrá la autoridad para dejar sin efectos el certificado. Pero, ¿cuándo dejará sin efectos el certificado? ¿O cuándo va a cancelar el certificado de sello digital? Porque aquí, dejar sin efectos o cancelar, básicamente, ya no voy a poder facturar electrónicamente y sería preocupante para el contribuyente física o moral. Dice el 17H fracción décima. se agota el procedimiento previsto en el 17H bis del Código Fiscal de la Federación. Es decir, caso omiso, dice, y no se haya subsanado la irregularidad detectada o desvirtuado las causas que motivaron la restricción temporal del certificado. ¿Qué significa que la autoridad de acuerdo al 17H bis del Código Fiscal de la Federación nos menciona lo siguiente? A ver, para que vaya quedando claro. Y esto va a ser una de las operaciones recurrentes en la, en la, en las operaciones de las empresas el que le restringan temporalmente certificado. Ahí te va. Lo voy a ir comentando para efectos de que quede claro y en qué consiste la regla miscelánea. 17H bis. Bueno, dice, tratando, tratándose de los certificados de sello digital, la autoridad podrá, esa sería el primer, este, la primera palabra que debemos aplicar. Podrán, podrá restringir temporalmente el uso del certificado de sello digital. O sea, el hecho de que restringa, restringa temporalmente certificado, no significa que ya no pueda seguir facturando. Es como un derecho de audiencia. Es decir, mira, estás en los supuestos que voy a comentar ahorita, por lo tanto, te doy, te doy la oportunidad que me vengas a aclarar o subsanar la causa que motivó la restricción temporal para que te pueda quitar la restricción temporal. De no hacerlo, procedo a cancelar el certificado de sello digital. ¿En qué consiste? Ahí te va uno. Detecte que el contribuyente esté como no localizado. No, bueno, el inciso A, el inciso A, ese sería el inciso B. El inciso A, detecte que el contribuyente en un ejercicio fiscal, en un ejercicio, es decir, del primero de enero al 31 de diciembre, estando obligado a ello, omita la presentación del anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraba obligado. Es decir, soy persona física, la obligación de presentar la declaración anual de física es en el mes de abril. Esa sería la obligación de acuerdo a la ley de renta 150, primer párrafo de la ley de renta. Ok, perfecto. Resulta que el anual no la presento en el mes de abril. Soy omiso. Mayo no la presento, junio no la presento, la llego a presentar hasta septiembre, hasta esa fecha. Ya no estoy cumpliendo porque nos dice un mes posterior por lo menos. Es decir, te doy oportunidad todo el mes de mayo. Sí, preséntala, no pasa nada. Eso sí, es extemporáneo, pero espontáneo y no va a pasar nada. Pero pasaste mayo, pasó mayo, junio, julio, agosto hasta septiembre, ya no estás cumpliendo y la autoridad fiscal puede proceder a restringir temporalmente el certificado. Y aquí está lo interesante del tema. ¿Cuál es la recomendación? Contribuyentes físicas y morales presenten la declaración anual, ahora sí, en el plazo que señalen las disposiciones fiscales. Yo, ahora sí que, si de plano ya no vas a presentar la anual, ten cuidado porque la autoridad fiscal puede restringir temporalmente el certificado y no solamente las anuales. Dos o más declaraciones provisionales o definitivas consecutivas o no consecutivas. ¿Qué significa? Que la propia autoridad fiscal, si no presentas dos declaraciones o más, dejé de presentar enero, febrero, marzo, en ese momento la autoridad fiscal puede proceder a restringir temporalmente el certificado de sello digital. Sí te harán la notificación a través de buzón tributario para que aclares, para que subsanes la causa que motivó la restricción temporal para efectos de poder ¿qué? Para poder habilitar el buzón porque eso de tener restricción temporal será un problema, será un problema en materia fiscal. ¿Qué tal Patricio? Patricio Chirinos del Ángel Veracruz, bienvenido. Me pregunta Patricio, buenos días, ¿a partir de cuándo es la restricción temporal tratándose de las anuales? tendría tendría que ser la anual de dos mil veinte que voy a presentar hasta dos mil veintiuno mi estimado Patricio, veinte para dos mil veintiuno, pero ahí te va, criterio de la autoridad, yo te lo comento para que tengas cuidado, igual la autoridad lo quiere hacer retroactivo, ya me la sé, o sea, oye Victorio, la anual de dos mil dieciocho, como bien dice aquí, la anual de dos mil dieciocho, la anual de dos mil diecisiete, la anual de dos mil diecinueve, considero que no aplica, mi estimado Patricio, no aplica, sin embargo, conocemos a la autoridad fiscal, hace cosas que no están en ley y posiblemente te quiera restringir temporalmente certificado, yo aquí, como está a la disposición, es a partir del primero de enero dos mil veinte, la anual de dos mil veinte, que se presenta hasta dos mil veintiuno, ese sería lo que dice la ley, lo que dice la práctica, sabemos que la autoridad se las gasta y puede restringir temporalmente certificado, aquí, ese sería el riesgo que podrías tener el no presentar un anual de dos mil dieciocho, aquí Patricio, te recomiendo que la presentes lo más pronto posible, yo sí te recomiendo, digo, básicamente, sabemos que la autoridad o te restringe temporalmente certificado o al rato te da una opinión negativa y ese también es otro motivo, la opinión de cumplimiento de obligaciones opinión negativa para que no te contrate, entonces yo aquí te recomiendo Patricio que la presentes pero ojo de acuerdo a la ley de acuerdo al código sería a partir del primero de enero dos mil veinte mi estimado Patricio ¿sale? bueno esa sería una causa otra causa no localizado aquí el tema es interesante en verdad amigos si en este momento me están escuchando posteriormente te recomiendo que verifiques el domicilio fiscal de la empresa si coincide con el SAT de no ser así te pueden dar como no localizado es decir la persona que llegue a notificar la persona que llega a notificar te puede dar como no localizado checa bien domicilio que coincida con el SAT dos me ha pasado por experiencia hay contribuyentes que tienen la oficina que tienen locales sucursales y no los tienen registrados en Hacienda me ha pasado y sobre todo en provincia gente que tiene su local su oficina del centro una sucursal en una colonia otra sucursal en otra colonia y no lo tienen registrado en Hacienda ten mucho cuidado el tema del domicilio fiscal es muy importante y sobre todo por la causa que dice aquí detecten que el contribuyente no pueda ser localizado en su domicilio fiscal desaparezca durante el procedimiento desocupe el domicilio sin presentar el aviso de cambio correspondiente en el RFC o dentro de las facultades se tenga conocimiento de que los comprobantes que se emitieron se utilizaron para amparar operaciones inexistentes simuladas o ilícitas te recomiendo por favor que si vas a cambiar de domicilio le avises a la Secretaría de Hacienda avísale porque habrá una restrición temporal del certificado de sello digital detecten que vende facturas inciso D o E detecten que deduce facturas a la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de Hacienda